Bueno, vamos entonces, voy a intentar hacer alguna, como os he dicho, alguna pequeña mejora, ¿vale? La primera es irme a AccesoBD y ver qué pasa A ver, en AccesoBD, en todos los métodos, en grabar contacto, en recuperar contactos y en buscar por nombre ¿Vale? En los tres casos tengo que inicializar C ¿Vale? Lo que voy a intentar es crearme un método que se llame conectar Cuyo único trabajo sea inicializar C ¿Vale? Entonces digo, Static, Void, Conectar ¿Vale? Y su único trabajo va a ser esto de aquí ¿Vale? Con su Try Catch, evidentemente Así que lo quito de ahí, lo quito de aquí Y lo quito de aquí Bien, entonces, ¿qué hago yo para asegurarme de que C toma valor? Pues lo que hago es, en Agenda MySQL, en cuanto arranque, ¿vale? Llamo al método AccesoBD Punto Conectar ¿Vale? De esa manera me aseguro que, tanto si el usuario le da el 1, como si le da el 2, como si le da el 3 C ya tiene valor, ¿vale? Porque ha ido, ha llamado al método Conectar Vamos a Debuguear para que lo veáis Pincho en Debuguear Y digo, por ejemplo, ¿qué queréis hacer? Voy a buscar contacto ¿Vale? Vale Justo después de pedir la opción, lo que hace es llamar al método Conectar Así que vamos a meter a F7 para ver qué es lo que hace el método Conectar Si yo ahora me pongo encima de C, C es NUL ¿Vale? Entonces no hay conexión Entonces, si yo quiero conectarme, no va a funcionarme Pero como lo primero que hago es llamar al método Conectar La de F8 Se conecta, ¿vale? Y a seguir A seguir funcionando, pero ya C ya está inicializado, ya tiene un valor ¿Vale? Entonces, ¿qué le había dado al 2, no? Al 3 Al 3, ¿vale? Pues ya puedo meterme dentro de pedir nombre buscado F7 Ah, bueno, este no quería, bueno Quiero decir, este no quería debuguearlo, este me da igual, pero bueno A ver, nombre buscado, vamos a ver al output Vamos a poner uno que exista, Sonia ¿Vale? Return nombre, F8 Vale, entonces, realmente yo, el que quería debuguear realmente era el siguiente Este, el de acceso BD Entonces me meto en buscar por nombre ¿Vale? F8 Vale, si me pongo encima de C C tiene valor ya, o sea, ya no hace falta inicializarlo Porque en su momento llamé al método Conectar y él le dio el valor ¿Vale? F8, F8, F8 ¿Vale? F8, o sea, ya está ¿Vale? Ya esto sería igual ¿Vale? Solo que C lo ha inicializado otro método ¿Vale? Si ahora me voy al output Pues vengo aquí al contacto de Sonia Bueno, esta es la primera mejora que quería proponer Otra pequeña mejora es la siguiente, veréis Mi método, mi método, mi método, mi método, mi método, mi método, mi método Yo tengo dos métodos ahí que he dicho que son igualitos El buscar por nombre y el recuperar contactos ¿Vale? Lo único que cambia es la sentencia SQL Entonces lo que voy a hacer es Un solo método ¿Vale? En este solo método le voy a pasar un string ¿Vale? Ese string va a ser NULL Si lo que quiero es todos Y El nombre si lo que quiero es Solo los que se llamen PP ¿Vale? Y dentro del método voy a poner un if Si me estás pasando NULL Te hago la select A las bravas, la select de todo Y si me estás pasando un nombre Pues te hago una select Pero con el where ¿Lo veis eso? Entonces Ese método que me vale para todo Yo le llamaría ¿Cómo le llamaríais? Porque devolver contactos Recuperar contactos por nombre Devolver contactos por nombre Buscar por nombre ¿Cómo lo llamamos? Porque realmente hace las dos cosas ¿Recuperar? ¿Recuperar? ¿Solamente recuperar? Vale, pues ya vamos a recuperar ¿Tú qué decías Marmar? Vale, pues vamos a decir Este lo vamos a quitar Y vamos a llamarle recuperar contactos Vale, este recuperar contactos Va a recibir un string Y vamos a llamarle contacto Buscado ¿Vale? Este contacto buscado Si es NULL ¿Vale? Esto está bien Dejadlo comentado Si el contacto buscado Si el contacto buscado Es NULL El usuario quiere El usuario quiere Todos los contactos Si 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 El contacto buscado Es distinto de NULL El usuario El usuario Quiere Solo Los que se llamen Así ¿Vale? Esto lo entendéis ¿No? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que la SQL Cambia Es la única diferencia Es que cambia SQL ¿Vale? Entonces digo If Si el contacto buscado Es igual Igual a NULL ¿Vale? Este igual Igual es Si apunta a NULL ¿Vale? Pues entonces Mi SQL Que por cierto Vamos a hacerlo mal Es Select asterix Que fueron contactos Si es NULL Es eso ¿No? Es select asterix Que fueron contactos ¿Sí o no? O sea Es todos Else Else String SQL A ver Es igual a Select asterix Que fueron contactos Where Nombre Igual a Este nombre Este contacto buscado Bien Ok Línea 67 ¿Por qué se me ha puesto Este SQL en rojo? ¿Por qué? Claro A ver Tengo A ver Esto estaba mal De remate Este string SQL Solo se ve aquí dentro Dentro del if Y este solo se ve dentro del else ¿Vale? Entonces Lo suyo es que yo me cree Un string SQL Que lo pongo A NULL Si queréis ¿Vale? Y Bueno A NULL Ahora vamos a poner la vacía mejor Y aquí dentro del if else Le doy valor ¿Vale? Si se cumple no se quiere Le doy este valor Y si no se cumple Le doy este otro valor ¿Vale? ¿Visto? Entonces Ahora ya que tengo este método Que se llama recuperar contactos Voy a usarlo Eh Tengo aquí muchas cosas abiertas Y ninguna de las que me interesa A ver Aquí Bueno se me ha puesto en rojo Porque este recuperar contactos Me lo he cargado ¿Vale? Y el buscar por nombres también Ahora se llama Recuperar contactos ¿Vale? Recuperar contactos Cuando quería todos los contactos Había que pasarle NULL ¿Os acordáis? Pues Esto es lo que hago ¿Vale? Porque aquí son todos Y cuando no Pues le llamo Le paso el nombre buscado ¿Ok? Entonces lo que he hecho ha sido Uy Perdón me he equivocado de botón Con el mismo método Hago las dos cosas ¿Vale? Entonces cuando digo por ejemplo Dos listar contactos Me salen los contactos ¿Vale? Cuando hago tres Buscar contactos Vamos a poner a Sonia ¿Vale? Me sale solo el contacto de Sonia ¿Ok? Y ya pues cuatro salen ¿Vale? ¿Vale?